cómo están chicos bueno esta es nuestra última clase del año de este año y bueno lo que les quería traer más que hacerlos trabajar es mostrarles algunos artistas que conocí a lo largo de esta pandemia eterna artistas que me parecieron geniales y que los quiero compartir con ustedes porque se van a alucinar son todos artistas que trabajan de manera extraña con el arte ninguno hace algo tradicional normal común todos están trabajando desde usando herramientas raras o haciendo cosas con elementos extraños bueno empezamos así que prepárense bueno empezamos con simon berger es un artista muy loco él no pinta no dibuja sino que sus imágenes las logra rompiendo vidrios como ven es un arte que es hermoso mirarlo pero es muy peligroso realizarlo y la verdad me fascina merry christmas baby yo Bueno, después tenemos a Michael Murphy Es un artista, hay varios como él Él es bastante conocido Que hace esculturas aéreas Pero con distintos objetos que desde un punto de vista Generan una imagen 3D Hay varias que él hace donde tiene varios puntos de vista O sea, desde un punto de vista se ve una imagen Y desde otro punto de vista se ve otra imagen La verdad que es alucinante Bueno, seguimos con Tom Deininger Que es un escultor que usa juguetes viejos Y hasta basura, objetos de desecho Para hacer unas esculturas tridimensionales Que son también alucinantes Porque de objetos que podemos reconocer Termina siendo unas imágenes hiperrealistas espectaculares Mirenlo Acá tenemos a Benjamín Jain Que aunque no lo crean Él usa la plancha para hacer sus obras Es increíble Él agarra telas Así como de satén Y las va planchando Para que se peguen entre sí Y también las va cosiendo Y logra estas imágenes Que son hermosísimas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Por último les muestro a Bubu Nyang Creo que se pronuncia así A él lo conocí por Instagram Pueden meterse en su página de Instagram Es alucinante Él siempre está pintando retratos Pero tratando de usar cualquier elemento Que no sea un pincel Como pincel Es impresionante Y no pude mostrarles el último video Que él subió a Instagram Porque de Instagram no lo puedo bajar Donde hace un retrato de Maradona Así que el que quiera meterse en Instagram Para ver ese video Vea lo que es alucinante Bueno chicos Espero que les haya gustado Y nada Que tengan una feliz Navidad Un feliz año nuevo Que el año que viene Estemos mejor Que sea distinto a este Y les mando un beso grande Los extraño Este año los extraño un montón Y bueno Los dejo con un último video No es de un artista que conocí En esta cuarentena Sino que ya la conocía Es un artista ucraniana Que dibuja Digamos Pinta O digamos Tira Arena Y con eso genera Imágenes Y hasta cuenta una historia Veanlo Les va a gustar Les mando un beso grande Y hasta el año que viene Chau ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!